¡Suscríbete al canal! Quiero que reúna a un equipo y ayude a ese barco, ¿me oye? Sí, señor. Ese hombre no sabe lo que hace. Te está enviando a la muerte. Señor Ryder, no puedo perderme ahí fuera. Me conozco estas aguas. Tu trabajo es salir, ¿no? Prométeme que volverás. Nuestro deber es salir a por ellos, sin saber si volveremos. ¿Crees que Bernie puede pasar el banco de arena con esta tormenta? Ya, sobre todo lo importante es que no haga la voltereta. ¿Eh? La fuerza de las olas en ese banco puede levantarnos y hacer que demos vueltas y vueltas sobre nosotros mismos. Sería imposible sobrevivir. Eso es hacer la voltereta. ¡Soltad amarras! ¡Amarras fuera! Tenemos unas dos o tres horas y nos hundiremos. Tú conoces el barco mejor que nadie. Creo que te escucharán. ¿Escucharme? Sí. Yo no les caigo bien. Todos saben que tienen que escucharte. Si alguno de vosotros quiere vivir, necesito toda la ayuda posible. Vamos a montar guardia para buscar un arrecife. Necesito cuatro hombres manejando las bombas y que el resto monte una cadena de voz de arriba a abajo que comunique con la sala de máquinas. ¡Ya habéis oído, chicos! ¡A trabajar! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Un arrecife como una milla de aquí! Timón, 15 grados a favor. A velocidad media. Tenemos que mirar 80 grados de la brújula hasta 3.10. Timón, 15 grados a favor. Velocidad media. 80 grados hasta 3.10 de la brújula. 15 grados a favor. Velocidad media. 80 grados hasta 3.10 de la brújula. Timón, 15 grados a favor. Velocidad media. 80 grados hasta 3.10 de la brújula. ¡Una! ¡Una! ¡Hemos perdido la brújula! ¡Sí, sí! ¡Esto no arranca! ¡Ya voy yo! ¡Ya voy yo! ¡No hizo nada! ¡Tenéis como cinco segundos, muchachos! ¡Venga, dale! ¡Tenemos que conservar la potencia que le queda! ¡Deberíamos volver! ¡He conseguido llegar hasta aquí! ¡Preparaos! ¡Deberíamos volver! ¡Por favor! ¡Excelerante! ¡Deberíamos volver a pintar hecho! ¡Cágrifes! ¡Excelerante! ¡Alte si! ¡Cágrifes! Gracias por ver el video.